Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy continuamos con la serie de programas con el tema sobre curiosidades e historias de la religión católica como primera religión monoteísta que se expandió rápidamente por gran parte del mundo, dejando fuertes influencias en el mundo de esa época y hasta nuestros días. Iremos recogiendo momentos importantes de esta historia. Uno de los primeros y más importantes momentos para la cristiandad fue en el 313 cuando Constantino establece a todos los súbditos incluidos expresamente los cristianos y les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Así el papa de Roma recibe de Constantino la ciudad de Roma y el papado y el imperio comienza a compartir cierto poder con la iglesia, aunque el representante de Dios en la tierra seguía siendo todavía el emperador. Luego cuando el imperio romano comienza a perder control sobre Roma y a concentrarse en Bizancio en la parte oriental, entonces ahí el papado romano aprovecha para cobrar fuerzas. En la edad media había cinco patriarcados, no solo uno, el de Roma y cuatro en Oriente. El papa de Roma que era el patriarca de Occidente, mientras en Oriente había cuatro patriarcados, uno en Jerusalén, uno en Antioquía, uno en Constantinopla y otro en Jerusalén. Así comienza a surgir una brecha entre Oriente y Occidente, o sea, cierta pugna de poder que trabaja el papado cuando Constantino decide mover la corte imperial desde Roma hasta Constantinopla. El imperio romano de Occidente caerá mil años antes que el imperio romano de Oriente o imperio bizantino. Bueno, pues demos un salto a otro momento estelar para la religión, el siglo XI, cuando el que era el papa Gregorio VII gana la batalla al emperador Enrique IV del sacro imperio germano, logrando colocarle al emperador una orden de excomunión después de una lucha sobre a quien correspondía nombrar las designaciones de la iglesia católica. Hasta entonces lo había hecho el emperador. Este fue un enfrentamiento entre papas y emperadores por allá por el año de 1078. Ya para entonces, el papa Gregorio VII había firmado el decreto papal del 1073 sobre la obligatoriedad del celibato para los sacerdotes y la erradicación de la sinonimia, la simonia, la simonia era esa compraventa de bienes y oficios espirituales. Esto obviamente no legal, ¿verdad? Y estos señores afirmó la posición del santo pontífice, quien se atrevió después de esta fuerza que tomó a excomulgar al emperador Enrique IV. La Santa Sede, representada por la figura papal, adquiere tanto poder que empieza a decidir en la política europea. Se abusa de este poder y llegan papas como Alejandro VI con las famosas bulas alejandrinas. Bulas alejandrinas que deciden la repartición de los territorios conquistados y por conquistar a finales del siglo XV, cuando España y Portugal se adueñan de los territorios americanos. Por allá por el descubrimiento de América. Los reyes solían otorgar a las iglesias, tierras y a sus familias y algunos de estos a cambio intercedían con sus buenos oficios, por supuesto, a favor de los reyes, como fue el caso con los reyes católicos. El Papa Alejandro VI decidió que como las tierras descubiertas por Cristóbal Colón no tenían dueño, por lo que pertenecían a Dios y él, que era el vicario de Dios en la tierra, les ofrecía a los reyes católicos estas tierras para la evangelización de los pueblos conquistados que no fuesen cristianos. Algo parecido había hecho el Papa Nicolás V con el reino de Portugal y la bula Romanus Pontifex en el 1455, cuando otorga al rey de Portugal y a sus sucesores el dominio sobre tierras conquistadas a musulmanes y paganos, con esta coletilla, y el derecho exclusivo de navegación en la costa de África. El Papa Alejandro VI, volviendo al de las bulas alejandrinas, fue el Papa Rodrigo Borgia, perteneciente a una dinastía de la que se habló tanto que incluso existe una serie en Netflix. ¿La ha visto usted? Los Borgias eran contrarios a los Médicis, otra dinastía muy influyente del Renacimiento en Florencia, entre los que se destacaron cuatro papas, León X, Clemente VII, Pío IV y León X. Dos reinas además en esta familia, Catalina de Médici y María de Médici. Durante este programa daremos flashes de la historia de la iglesia y algunos secretos del pontificado. Nos vamos a la pausa y nos movemos al estudio con nuestro invitado, el Dr. Miguel Don Gil. Volvemos. Bienvenido, Miguel Don Gil, a este programa Entre Puntos. Ya te ha hecho un habitué. Miguel, según las escrituras, fue el propio Jesús quien designó al primer Papa diciéndole, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego tengo entendido que los propios papas elegían a su sucesor. Entonces quisiera comenzar hablando sobre cuántos papas ha tenido la iglesia católica. Y también otro dato curioso que me gustaría hablar es que he leído que el Papa tuvo alrededor de 264 papas, pero solo hubo 166 papados. Entonces veo que el Papa Benedicto IX accedió tres veces al papado. Y no sé si tienes el dato por qué. Bueno, el Papa Benedicto IX tiene varios recorrines, podríamos decir, porque en él concurren varias cosas que son particulares. Y lo vamos a ver ahora en breve. Y me preguntabas del origen del pontificado y eso, que a primera vista parece muy sencillo, porque Jesucristo elija a Pedro como cabeza y de allí en adelante. Eso que es tan sencillo de entender y de ver, tiene que sufrir un proceso, vamos a decir, de elaboración dentro de la iglesia, que lleva al establecimiento de la figura de los papas. ¿Por qué digo esto? Porque en los primeros siglos de la cristiandad, papa era un término como, a ver, papa viene de papá. Entonces a los principales obispos de la época, metropolitas, cabezas, patriarcas, como una cosa hasta de cariño casi, podemos decirlo, lo llamaban papa. Cuando el término papa va a quedar como un título de los obispos de Roma, como cabeza de la iglesia, tenemos que esperar casi al cambio de milenio, a inicios del primer, perdón, a inicios del segundo milenio, a partir del milálogo. Eso por un lado. Hay que decir, lo que está claro dentro de la iglesia católica es que Jesucristo elija a Pedro como la cabeza visible de la iglesia. Pero lo que es la figura del pontificado que surge unos siglos después e inclusive el que se elija a Pedro como obispo de Roma, todo eso sufre una elaboración. Digo esto porque Pedro es el príncipe de los apóstoles, la cabeza. Pero, como estoy diciendo que hasta el propio concepto del papa y del pontificado se elabora siglos después, una vez que se elabore ese concepto, se va a decir, bueno, vamos a hacer la lista hacia atrás. Y en ese momento, bueno, todos los que fueron obispos de Roma, ya se tienen que trazar y en algunos casos hay dudas porque la propia documentación, hay que decir, y esto es muy interesante que lo sepa el público, estamos hablando de dos mil años de historia de la iglesia. Los últimos mil, bueno, es más fácil documentar y que la iglesia católica tenga registros fidedignos. Pero tenemos que decir que en el anuario pontificio, que es como una especie de boletín oficial de la iglesia católica, que se saca todos los años, dicho coloquialmente para que lo entienda todo el mundo, allí se introducen o se actualizan cambios si hay que corregir algún dato del pontificado de algún papa. Entonces, yo tengo un dato y es que en el anuario pontificio del año 2001 se introdujeron casi doscientas correcciones de las biografías de los papas. Y esto no nos tiene que llevar a susto, simplemente es que hay para épocas, que hay poca documentación y la iglesia en cuanto encuentra un dato nuevo o ve que hay que corregir algo, lo corrige. Por supuesto. Por eso hasta decir el número exacto de papas, es hasta sujeto a cambio. ¿Por qué? Porque ha habido papas que luego se ha decidido de que por irregularidades o lo que fuese, no lo fueron y eso altera la lista. Y como yo dije en la introducción, por ejemplo, en épocas de Bizancio hubo, cuando había el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, hubo momentos en que hubo cuatro papados en el oriente, en Antioquía, en Alejandría, en Jerusalén y el de Roma. Entonces, ahí el papa todavía no era esa figura que aglutinaba tanto poder. De hecho, el emperador era más el representante de Dios, de Cristo en la tierra. Entonces, ahí al pasar al Roma, perder poder imperial es que se adueña al papa un poco del poder espiritual. Y además acordémonos que Bizancio, que Constantino, reconoce la religión católica como la religión del imperio, pero más bien lo que él hace es permitirla. Y es Teodosio en que la hace ya obligatoria, aprovechándose también, por supuesto, de que era una religión ecuménica, o sea, que reunía demasiado gente, tenía demasiado gente y ellos, el emperador, se sentía un poco, también volvemos al mismo tema, un poco representante de Dios en la tierra y eso le ayudaba a su popularidad y a que no le faltara lo que es la obediencia. Pero como tú dices, documentar todo esto no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ya te digo que se producen actualizaciones y no pasa nada. Simplemente es que no se tienen los datos. O hay veces que hay dudas o hay cosas que se van corrigiendo. Hay que decir que el poder espiritual y el civil o temporal, sobre todo en los primeros siglos de la iglesia, van a ir muy unidos. Sobre todo a partir de que Constantino, como sabemos, apoya a la iglesia, permite que sea un culto oficial el cristianismo y no se persiga en el imperio, etc. Hay que decir, y esto es una cosa que no mucha gente sabe, es de donde viene el título de sumo pontífice. Este es un título que han tenido los papas históricamente. Pero es un título que es heredado del imperio romano. Es un título que era de los emperadores. Pero cuando acaba el imperio romano de Occidente, porque invaden los germanos, digamos que la representación de la autoridad, al faltar el emperador, ¿quién está en Roma y tiene autoridad? El papa. En la línea de lo que tú decías. Y hereda el título de sumo pontífice. Pero en origen era un título que tenía que ver más con una cuestión civil que no una cuestión espiritual. Porque si traducimos, ¿qué es el sumo pontífice? Es el gran constructor de puentes. ¿Qué era el emperador? La máxima autoridad civil. El que tenía la potestad de llevar a cabo las obras públicas. Puentes, caminos, acueductos. Esa era una dignidad civil. ¿Qué pasa? Sí que es cierto que dentro del imperio romano llega un momento que al concepto de sumo pontífice es el título que se le da al jefe del clero de la religión romana. Y lo tiene el emperador. Y cuando desaparece el emperador pasa el papa. Un vacío de poder. Claro. Y qué hay de cierto, Miguel, no sé si has leído, que el hecho de que Constantino le diera Roma al papa romano, se supone que eso se dijo por mucho tiempo, pero dije que fue un invento, que no había papeles sobre eso. ¿Has leído sobre eso? ¿Tú te refieres a la donación de Constantino? Sí, de la donación de Constantino de Roma como papado, como papado que lo ponía sobre los otros papas que estaban en Oriente. A ver, hay que decir que el primado del obispo de Roma sobre la iglesia se produce a lo largo del tiempo, de modo natural. Empieza dentro de la propia iglesia. ¿Qué pasa en los primeros siglos cuando no hay una única cabeza? Digamos que ¿cuáles son las principales cabezas? Pues las cabezas, los obispos o patriarcas, de las principales comunidades. ¿Cuáles eran en aquella época? Por supuesto, Jerusalén, Antioquía, teníamos Roma también, etc. Entonces, cuando había un conflicto en una comunidad, o no un conflicto, había que decidir algo y no se ponían de acuerdo, pues se acudía a alguien que fuese un referente o autoridad moral. Y por costumbre se solía acudir al obispo de Roma. Entonces, esto que comienza como una costumbre, llega un momento que ya dentro de la iglesia se establece que el obispo de Roma sea la cabeza de toda la iglesia. Exacto, por la práctica misma, consultudenario, como dicen en el derecho. También es importante destacar que Roma, que al principio era una reunión de pueblos y civilizaciones totalmente de muchísimas religiones, se volvió con Bizancio un imperio totalmente cristiano. Y decir soy romano era casi decir soy cristiano. Pero todo esto fue con el desarrollo que tú bien apuntas, que el emperador se fue apuntalando en lo que es la figura, en la figura de esos obispos, porque le daba poder. Y entonces, antes de seguir más adelante, Miguel, tú nos puedes hablar un poquito de esas escrituras, y sé que tenemos mucho material. Tú nos puedes hablar un poquito de esas escrituras, porque cuando se comenzaron a escribir los evangelios, ya Jesús había muerto hace bastantes años. Tengo entendido que los primeros fueron en el 66, después de Cristo. Pero otros dicen que hasta el 300 se estuvieron escribiendo evangelios. A ver, es que habría que establecer los límites. Lo más antiguo o lo más cercano a Cristo sería unos 30, 30 y algo años después. Después que murió Cristo. Que más o menos coincide con la fecha que tú dices. En el 66, más o menos. Y luego, sí que es cierto que los evangelios o los textos más antiguos, o sea, perdón, los más nuevos, estarían llegando al siglo IV aproximadamente. Exacto. Vamos a explicar esto y por qué se produce. Hay que entender que la religión cristiana es una religión que se transmite eminentemente de forma oral. Y tiene que ver con sus propios orígenes. ¿De dónde viene el cristianismo? Del judaísmo. Sí. Entonces, se entendía que la palabra de Dios, la revelación, era tan importante que se tenía que transmitir de maestros a discípulos de forma verbal. En esa concepción, ¿qué pasa? Que los sucesores, los discípulos de los apóstoles, claro, te pueden contar una cosa de una generación a otra y te acuerdas bien. Claro. Pero ya cuando vas por la tercera o la cuarta y ya encima es una religión que se extiende por tantos territorios, siempre uno o le falla la memoria o le añade algo sin querer. Entonces, fueron conscientes en esas comunidades que había que poner por escrito las verdades fundamentales y los dichos de Cristo para que no se desvirtuasen y se perdiesen. Entonces, se lleva a cabo la decisión comunitariamente de redactar los evangelios. Muy bien. Ese es el motivo porque hay gente que dice, ¿y por qué no se ha escribido desde un primer momento? Bueno, pues es el motivo. Luego hay una cosa, luego hay lo que son, lo que se consideran evangelios canónicos, que son los reconocidos, y los apócrifos. Los apócrifos son, en general, por decirlo así de manera sencilla, todos los que no están en la Biblia. O sea, aparte de los cuatro evangelios canónicos, que son los que todos conocemos, todos los que no están ahí. Y dentro de los apócrifos, no quiere decir que todos sean falsos. Hay dos tipos. Dentro de los apócrifos están los que son falsos, es decir, hecho por una comunidad, una persona, con el objetivo de narrar una historia o una versión de la vida de Cristo errónea, por intereses e�is. Pero adrede, exacto, adrede. Y hay algunos hasta hechos en el siglo VIII o IX, o sea, no tienen nada que ver con el origen. Pero sí que hay otros que eran más o menos de épocas cercanas, lo que pasa que se elaboraron en comunidades que no estaban bien comunicadas y simplemente se perdieron. Y luego se han encontrado y la propia iglesia reconoce que son documentos históricos de valor. Pero se entiende que el depósito de la fe está en los cuatro aprobados históricamente desde los inicios por la iglesia. Estos cuatro que sí vemos en el Nuevo Testamento, ¿de qué fecha son? Lo más cercano a Cristo se empezarían a redactar en el sesenta y pico, treinta años después. Y lo más antiguo, aproximadamente siglo III. Siglo III. Pero de estos cuatro. Sí. De estos cuatro. Sí, ya del siglo III. Bueno, pues continuemos entonces con estos primeros papas, con tantas cosas que tenemos y también sobre este papa que estuvo tres veces en el papado. Antes de ese, y tiene que ver, ese papa que es Benedicto IX, tiene varias cosas o varios récords o varios hitos importantes. Hizo tres cosas. Fue el papa que vendió el pontificado, en primer lugar. Fue el primer papa, en segundo lugar, que renunció a la santa sede. Y en tercer lugar, fue el papa que tuvo tres pontificados. Pero entonces renunció y volvió. Sí. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué renunció? Tenemos que entender que en esta época, lo que es la vida en la iglesia, y por eso vamos a ver extrañezas o cosas raras de este tipo, tiene que ver mucho con el poder civil. En aquella época tenemos que entender que ¿quién elegía al papa? El pueblo y el clero de Roma. Y cuando se dice pueblo, eran las familias importantes de la nobleza. Entonces, aunque es una religión universal, tenemos que tener presente que en esta época, aún todavía, ¿quién elegía al papa? El clero de Roma y el pueblo. ¿Desde siempre? Desde los inicios era de la forma tradicional. No el emperador. Debemos tener en cuenta... Y el emperador no, Miguel. También. A ver, pero el emperador... Vamos a ver. Me encanta porque podemos hacer una saga de seis programas con tus preguntas excelentes. Sí. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que el imperio romano de Occidente desaparece en el siglo IV. Ah, no, claro, claro. Y por eso el papa se suela. El de Oriente. El imperio romano de Oriente. Que es Bravizancio. Exacto. Entonces, en Oriente sí que es verdad que el patriarca de Constantinopla sí que depende mucho del emperador. Sí. Pero digamos que en Occidente el papa, el patriarca de Occidente, el obispo de Roma va... Es la máxima autoridad. Y por eso Roma es sinónimo de cristiandad. Bueno, a día de hoy es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Se sigue diciendo hoy en día. Exacto. Es el título oficial de la iglesia. Sí. Entonces, voy a hablarte de este papa que tendría un cuarto récord, que sería el de ser el papa más joven, el Benedicto IX, pero no lo es porque hay otro, que eso lo iba a tratar primero pero lo tratamos después. Benedicto IX, no obstante, accedió al pontificado joven. Accedió en el año 1032 y tendría la edad de 20 años, aunque las fuentes y las crónicas dicen que podía tener 12 o 14. No, tenía 20. ¿Por qué accedía al pontificado? Porque su padre era una gran cabeza, era un noble romano, era el conde alderico, alberico tercero, y él soborna, compra a la curia romana desde su posición de poder para que su hijo acceda al pontificado. Hay que decir que, viendo estas políticas familiares, Benedicto IX era sobrino de sus dos predecesores. Es decir, los dos papas anteriores eran todos familia. Hay que decir que el problema que tiene Benedicto IX es que, como papa, pues no fue un buen papa. Considerando el pontificado como una herencia familiar, pues bueno, él está allí pero tampoco tenía una vocación religiosa muy clara. ¿Por qué destaca? Bueno, ¿o qué hizo en su pontificado? Pues organizó dos o tres sínodos en Roma y concedió cierto número de privilegios a varias iglesias y monasterios. Como dije, y esto es interesante, fue el primer papa en abandonar el pontificado y lo abandonó porque lo vendió. Entonces explicamos las dos cosas. ¡Guau! Él vendió el trono de Pedro al arcipreste Giovanni Graciano. Por la cifra, que se sabe, de 1.500 libras, que sería una buena suma para la época. Entonces le vende el título, él se va y ese que le compra, pues se convierte en el papa Gregorio VI. Hay que decir que es muy convulso la situación en Roma y fruto de eso se produce que este Benedicto IX sea tres veces papa. ¡Guau! Fue papa en el 1045, perdón, fue papa, el papa número 145, el 147 y el 150. Pero entonces, ¿cómo vuelve? ¿Cómo se abandonaba? ¿Este murió al que él le vendió el papado? No, es depuesto y se pone a otro. O sea, que el deponer los papas era común en aquella época. Bueno, era que un rey o emperador importante de la época considerase de que el papa de turno no iba en la línea de lo que él quería y si podía lo intentaba quitar de menos. ¿Cuándo se vuelve vitalicio el papado de Roma? Bueno, en realidad siempre fue vitalicio. Otra cosa es que pasasen estas circunstancias. O sea, la ley era que era vitalicio. Lo que pasa es que había circunstancias por las cuales o se moría antes de tiempo o se renunciaba o inclusive este lo vendió, lo hemos visto. Pero sí, en principio es vitalicio. Este es el caso de Benedicto IX que es bastante interesante y quisiera hablar, para hablar del papa más joven, el papa más joven fue Juan XII en el siglo X, que fue electo con menos de 18 años. Es decir, estaría rondando entre los 14 y 18. Ese es el papa más joven. Y este, ¿cómo lo hace? ¿Lo elige el clero? Estábamos todavía en el auge de Bizancio, siglo VIII. Ya, bueno, estaba un poco ahí. Ya el Bizancio vuelve a subir en el siglo IX. Entonces, ¿cuál fue la circunstancia por la cual eligen este papa? ¿Hijo de quién era? Pues un poco lo mismo que en el otro caso. Era hijo de Alberico II, de la misma familia del otro. Y el padre, que ostentaba el gobierno civil de Roma, podemos decirlo así, antes de su muerte, dejó dicho de que su hijo tenía que ser el próximo papa. Y se cumple. Y entonces sucede al papa Agapito II con el nombre de Juan XII. Vemos, sin entrar en mucho detalle, como esos pontificados, lógicamente, que son por herencia o por influencias, gente tan joven. Hombre, sí, en la época la esperanza de vida era más corta. Sí, eso es verdad. Pero bueno, hay que hacer matices en eso. Pero bueno, 20 años son 20 años. Entonces, no es una edad muy adecuada. No es el perfil para un papa a esa edad. ¿Qué se produce en su pontificado como algo que sí que tiene trascendencia? Bueno, pues que en el pontificado de Juan XII, que es el papa más joven de la historia de la iglesia, como gran hito se produce la creación del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, este papa es como que quiere restablecer la dignidad imperial para entregarla como un honor al emperador o al rey que él considere en la cristiandad católica que es más leal al papa y crea el Sacro Imperio Romano Germánico, que por lo demás se establece aquí y llegó hasta principios del siglo XX. O sea, que tuvo una trascendencia tremenda. Y estos son los dos casos de los papás más jóvenes. Parece mentira, pero es verdad. Y ahora, si me lo permites, tenemos el caso más extremo, por el otro lado, que sería, ¿cuál fue el papa más anciano? ¿Cuál fue? Aquí hay debate, porque, bueno, se ha dicho, y si uno entra en internet hoy en día lo va a encontrar, que el papa más anciano o más longevo fue León XIII, que gobernó la iglesia entre finales del siglo XIX y principios del XX. Fue el papa de cambio de siglo. Fallece en 1903. Falleció con 93 años. Este sería el papa más longevo. Bueno, habría que añadir que Benedicto XVI, aún siendo el papa emérito, pero papa al fin, en el año 2020, superó a León XIII. Y ahora mismo, todavía más, porque no tiene 93, tiene 95. Si se hubiera quedado en el papado, hubiese sido el más viejo en ocupar el cargo, si no hubiese renunciado. Pues no. Y ahora aquí yo introduzco el dato histórico. Hay que decir que todo lo que yo digo es, a través de las fuentes, las crónicas, que se consideran lo más oficial, salvo que haya cambio. Entonces, conforme está la información sobre la historia de los papas a día de hoy, ¿cuál es el papa más anciano? Os sorprenderá. Lo vamos a ver. El papa más anciano, y hay que remontarse muchos siglos atrás, tenemos que remontarnos al siglo VII después de Cristo, fue San Agatón. Dijo San Agatón porque luego fue declarado santo después de su fallecimiento. Que fue el papa número 79 en la historia de la iglesia. Y lo curioso es que Agatón fue elegido ya en su época como un papa de transición. Es decir, vamos a elegir lo mayor para que sea un papado corto, normalito, para luego elegir. Y lo eligieron a la avanzada edad de 100 años. ¿De 100 años? Sí. ¿Y cómo estaba este papa, por Dios? Estaba muy bien de su... Pues parece ser que muy bien porque no solo lo eligen con 100 años, sino que vive hasta los 102. Y le dio tiempo a convocar un concilio ecuménico, cosa que nadie se esperaba, todo lo contrario. Pensaban que iba a ser un papa que no iba a hacer nada, por la edad que tenía. Y hizo, convocó el sexto concilio ecuménico que se celebra en Constantinopla. ¡Wow! Entonces... ¿En qué año fue esto? Estamos hablando 680. ¡Uf! Sí. El auge de Bizancio. Sí. Es justiniano, creo, más o menos. Es más, ese sexto concilio ecuménico que convoca al papa, lo preside el emperador de Bizancio, Constantino IV. Ah, Constantino IV. Sí. Entonces, es un papa de transición y esto me recuerda mucho al caso de Juan XXIII. Fue el papa que convocó el concilio Vaticano II. Se le elige anciano y se pensaba que iba a ser un papa de transición y convocó un concilio. Pues este es el papa más anciano de la historia. San Agatón, elegido con 100 años y vivió hasta los 102. Y llevó a un concilio. ¡Wow! Y también es bueno decir que ya siglos atrás los emperadores también llevaban concilios, que se supone que es algo estrictamente del papado, tengo entendido. Eso fue también una disputa histórica que hubo durante siglos de quien tenía la legitimidad de convocar. Exactamente, exactamente. Y de nombrar también a los clérigos. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, la historia de la religión y específicamente de la religión cristiana, de las tres religiones monoteístas, corren muy paralelo a lo que es la historia de la humanidad. En este caso hemos hecho con Miguel Don Gil, sacado extractos de momentos históricos de esta religión del papado. Y quisiéramos ahora enfocarnos sobre qué tan abierta ha sido la cristiandad para que hubiera papas extranjeros. Por ejemplo, el de ahora es argentino, esto se habló mucho y ha sido gran sorpresa para algunos. Iba a decir con mucho beneplácito, pero también con controversia porque algunos lo ven con recelo. ¿Qué tal ha sido la iglesia en cuanto a aceptar extranjeros en Roma y el papado? Digamos que, aunque le pueda parecer sorprendente a la gente, los siglos más abiertos en ese sentido fueron los primeros. Luego sí que ya va a haber una tendencia a que van a ser todos papas italianos, por lo que hablamos, porque las familias nobles de Roma son las que deciden, etcétera, etcétera. Y luego porque se consideraba, ya en los últimos, en el último siglo se consideraba que, bueno, tenía que ser un papa italiano porque, bueno, era el que más conocía, o eran los prelados más importantes de la iglesia, los que más conocían las características de lo que era la Santa Sede. Pero inicialmente era esto más abierto. Entonces, esto sorprenderá. Ahora, el otro día hablábamos coloquialmente de que, bueno, que en el futuro puede ser que haya un papa de otro continente, etcétera, se vaya por representatividad, pues intentando, por universalidad, eligiendo papas de otros continentes. Pero ya los ha habido. Por ejemplo, hubo, y hubo varios, pero vamos a hablar del primero, el primer papa africano. Ahora, hay que decir que la, bueno, ya leyendo la fábula, llegó al punto de que alguno dijo, ¿fue el primer papa negro? No. ¿Fue el primer papa africano? Negro no. Eso lo podemos certificar. Sería de esa zona del norte de África que era parte del dominio del Imperio Romano. Claro. Porque en el momento de su máxima expansión, el Imperio Romano... Conquistó el norte de África. El Mediterráneo, se decía que era el mar propio del Imperio. Sí. Pues toda la zona norte de África y sería de esa zona. Entonces, ¿cuál fue este papa? Pues fue el papa Víctor I. Víctor I en el siglo II. Estamos viendo que es una época muy temprana. Es un papa que, al margen de lo anecdótico, decir, bueno, sí, procedía del norte de África, era africano. Ah, ya, con eso cumplió. No, pues hizo cosas interesantes que me parece importante comentar. Fue el primero que afirmó la existencia de un magisterio moral del obispo de Roma. Es decir, el obispo de Roma, como una autoridad moral superior, fue el primero en defender esta teoría o este punto de vista. El obispo de Roma, por tanto, por encima de los otros obispos de la iglesia. Pues este fue el papa, el primero que lo defendió, Víctor I. También fue el primero que comenzó a sustituir el griego, que tenemos que tener en cuenta que el griego era el idioma utilizado en la liturgia. Lo comienza a cambiar por el latín, porque entiende que, bueno, como ahora el centro en la iglesia, en Occidente, es Roma, el latín es, digamos, el vehículo de comunicación. Entonces, él empieza a cambiar la liturgia del griego al latín. Pero yo no sabía que en el Imperio Romano de Occidente, o sea, en Roma, se hacía en griego también la liturgia. Porque sí sabía que en el Imperio Romano de Oriente, o sea, en Constantinopla, en Ravenna, en toda esa, bueno, Ravenna fue parte de los dos. Pero sí se hacía en griego, porque acuérdense que esa parte, el oriente hablaba griego y el occidente, que era Roma, hablaba latín. Pero entonces, ¿las primeras misas se hicieron en griego? En Roma. En Roma. Inicialmente habría la combinación de griego y latín. Pero después se continuaron haciendo griego. Él lo que pretende es, como iglesia universal. Ah, que se hagan en latín en todas partes. ¿Y lo consiguieron? Sí, esto, bueno, se siguen celebrando en griego hasta que se concluye aproximadamente en el año 230. Y a partir de ahí es latín hasta acá. Aún en Constantinopla. No nos debe extrañar porque la lengua originaria de Jesús, bueno, no era ni el griego, era el arameo. Claro. Pero sí que es cierto que el griego es la primera lengua que se va a utilizar para transmitir el mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque una vez que, a ver, ¿cuáles son los primeros que se van a evangelizar? Bueno, si el cristianismo es una rama del judaísmo, si lo queremos decir así, en el sentido, vamos a decir, histórico, una evolución, se extiende de, pues los primeros son judíos que se convierten. Pero luego están los que se denominan paganos, los que no creen en la verdadera fe. ¿Y cuáles son? Pues todos los del ámbito griego. ¿Qué es lo que está más cerca? Tenemos que tener en cuenta que tenemos a los judíos de la diáspora, es decir, los judíos que no estaban en territorio de Israel, porque los judíos han sido un pueblo errante por múltiples persecuciones. Los que estaban en la diáspora, en el Mediterráneo, muchos habían adoptado como lengua propia, de origen materna, si lo queremos decir así, el griego. Y es el griego el que es el vehículo de lo que es la fe cristiana. Y acordemos también que el griego era el idioma de las artes, de las letras, de todo esto. Ya un poco posterior, pero ya se sentía esto. Y por tanto, los evangelios cuando se redactan, muchos van a estar en griego, luego se traducen a latín. Por eso es un proceso muy interesante. Sí, muy interesante. Y también Víctor destaca por sentar las bases fundamentales para la celebración de los concilios. Los concilios antes de Víctor se celebraban y los llamaba el emperador, pero él es que como que los estipula. Sí, se celebran, pero digamos que él establece que se celebren conforme a unas normas y que tengan que asistir los obispos y con una... Vamos a decir que los regula. Los regula, sí. Entonces, es un papa que, como digo, al margen de lo anecdótico de que sea africano, introdujo cosas interesantes. También, y esto también es interesante, es el papa que establece que en casos de emergencia se pueda bautizar a una persona, cualquier persona pueda bautizar a alguien. Es decir, en caso de peligro, cualquier cristiano puede bautizar a una persona que está a punto de fallecer. Muy bien. Bueno, lo era y es. Sí, sí, claro. Es válido. Por ejemplo, hay una costumbre, las matronas o las mujeres que ayudan a parir, pues, si el niño va a fallecer, tienen esa potestad, pueden bautizar al niño. Sí, sí, claro. Es una cosa interesante. Vamos a comentar ahora otro dato curioso, si te parece, que sería, ya que estamos contando datos curiosos del pontificado. ¿Cuál fue el papa más breve? A todos nos va a venir en la mente, quizás, el pontificado de Juan Pablo I, en el año 1978. Juan Pablo I, que falleció a los 33 días de estar en el pontificado. O se debatió si fue una muerte natural, si fue un envenenamiento, un atentado. Bueno, el caso es que contra entre 33 días, digamos que está, bueno, pues, es uno de los pontificados más breves. Pero el más breve, que también en esto habría debate, y lo explico ahora, sería el de Esteban II, por darle un número, porque luego al final no se le incluyó en la lista de papas. También lo explicaré. Porque desde que es elegido, hasta que fallece, pasan solo tres días. Voy a explicarlo porque es interesante. El 22 de marzo de 1752, fallece el papa Zacarías. Es elegido para sucederle un sacerdote romano que toma el nombre de Esteban. Porque la costumbre era de elegirlo entre los sacerdotes romanos. Pero no era obispo. Tenía que ser ordenado obispo de Roma. Entonces, tres días después de la elección, sin haber dado tiempo a ordenarlo obispo de Roma, aunque sí que había sido elegido, fallece. Hay que tener en cuenta que en la época la elección papal estaba sujeta a dos requisitos. El papa debía ser elegido entre el clero de Roma, lo que implicaba que no podía ser obispo de otra diócesis. Y en segundo lugar, solo era legítima la elección desde el día de la ordenación como obispo de Roma. Al fallecer los tres días, en la época, directamente dijeron, bueno, no es papa. Pero esto cambió cuando siglos después, de manera paulatina, se van a eliminar estas dos condiciones. La iglesia se va haciendo más universal, se quita el requisito de que tenga que ser clero de Roma, y luego se va a llegar a quitar el requisito de que el papa no pueda ser obispo de otro lugar. ¿Qué lleva esto? A que en torno al siglo XII, se dice, bueno, conforme a la norma actual, Esteban fue papa, y lo introdujeron en la lista de los papas, y estuvo en la lista de los papas muy tranquilo, hasta, recientemente, hasta el siglo XX. Y entonces ya no está. En el pontificado de Juan XXIII, se vuelve a analizar el caso y se decide que no. Que no cumple los requisitos para ser considerado papa. Y después de estar bastantes siglos, como vemos, siendo papa a nivel oficial, lo quitaron otra vez. Dios mío. Así que es un caso bastante curioso el de Esteban. Interesante. Bueno, en realidad, no tuvo tiempo de nada, pero que cuente. Entonces, a día de hoy, según la lista oficial de la iglesia católica, el papa, más breve, fue urbano séptimo en el siglo XVI, que duró trece días. El pobre Esteban lo quitaron del listado y ya nadie se acuerda de él. No existe. No existe. Vámonos a la pausa, Miguel. Y volvemos recogiendo así todos estos datos interesantes y curiosos que describen lo que es parte de la historia de la humanidad. Y ya está, muy bien, muy bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Miguel, hablemos en estos minutos que nos quedan de esos momentos importantes que han sido los sismas de la iglesia. El sisma entre Oriente y Occidente, luego el sisma de Occidente. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Y cómo la iglesia ha tenido que rehacerse. Y ha habido divisiones, obviamente, estas dos muy importantes. Conviene que lo tratemos, y lo voy a hacer bastante sencillo, porque si vamos etapa a etapa del proceso, se hace muy complejo. Pero para que la gente lo entienda, porque yo soy consciente de que es normal que la gente se complique un poco o no entienda bien esto. El primer gran sisma en la historia de la iglesia es el sisma de Oriente y de Occidente, por el cual se separa lo que es el primado de Occidente con el Papa, en Roma, y el primado de Oriente, cuya cabeza es el patriarca de Constantinopla, que está, digamos, o es más leal a la figura del emperador de Bizancio. ¿Cuándo se produce? En el siglo XI. Exactamente la fecha tal, aunque dura bastante tiempo su gestación, pero ¿cuándo se produce la separación oficial? En el año 1054. ¿Y por qué? Pues habría dos cuestiones. La autoridad papal, o quién era la cabeza en la iglesia, y luego una cuestión de tipo teológico, que la vamos a comentar, que se toma como pretexto, pero realmente más era lo primero que lo segundo. Pero bueno, para darle más importancia a por qué se separaban, luego también añaden esto. Ahí había una tensión clara. ¿Quién era la autoridad principal en Occidente? Ahí no había problema, porque como Occidente estaba repartida un montón de reinos, ¿quién era la gran autoridad? El Papa. Eso no era cuestionado, y entonces el Papa tenía la autoridad. Y en Oriente, la autoridad espiritual era el Patriarca de Constantinopla, pero estaba muy apoyado, ayudado, inclusive en su elección participaba el emperador. Tenemos al Patriarca de Constantinopla. Llega un momento que el Patriarca de Constantinopla, en concreto el que quiere llevar a cabo la división y se hace, es el Patriarca Focio, que era muy leal, en ese caso concreto, al emperador, él entendía de que él tenía tanta autoridad como el Papa, y que él no tenía por qué, ni a nivel espiritual, ni de cortesía, rendirle respeto al Papa. Claro, esto lleva a una tensión, porque si la Iglesia Católica era una, que un Patriarca pretendiese no sujetarse al Papa, pues crea una tensión. Hay un intento de acercamiento, se envían legados pontificios a Constantinopla, a Bizancio, el caso es que no se llega a acuerdo. Hay una tensión también entre la Iglesia Oriental y la Occidental, a nivel espiritual, que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Hay una cláusula, que es la de Filioque. ¿Qué es Filioque? Es en el nombre del Padre y del Hijo. Que hay que decir que esto se introduce en un concilio y se introduce en el credo niceno, Constantinopolitano, que lo tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Oriental entiende que eso fue una innovación y que en el texto original no era en el nombre del Padre y del Hijo, era en el nombre del Padre. Y el Hijo no aparece. Y eso atenta directamente contra el dogma de la Santísima Trinidad. Esto, en lo espiritual y luego en lo político o lo civil, que no querían sujetarse el uno al otro, lleva a la separación. Estos son los motivos, muy sintéticamente, de por qué se produjo el cisma que lleva a la separación de la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica. Que no me acordaba de la segunda parte, que yo creo que incluso lo hemos hablado antes en algún programa. Fuera de cámara. Quisentos que no fue contigo, pero que esto hay una base teológica importante. O sea, que no fue solamente político. Lo hablamos un día, pero fuera de cámara. Ah, ya te acuerdas. Tú tienes mejor memoria. Entonces, nos vamos al cisma de Oriente. Ahora al cisma de Occidente. Digo, perdón, de Occidente. Separación de Oriente-Occidente. Muy bien. Pero es que en Occidente hubo un momento que hubo un cisma. Sí, pero una pregunta, Miguel. Después de este cisma, que se separan estas dos iglesias, como quiera, Oriente siguió apoyando a Occidente por un buen tiempo o no. A nivel espiritual hubo una separación total al extremo de que hubo una excomunión del patriarca de Constantinopla al Papa y el Papa al patriarca de Constantinopla que se mantuvo desde el siglo XI hasta el siglo XX. Hasta que hubo la visita del Papa Pablo VI a ver al patriarca Atenágoras y allí ambos se eliminan las comuniones. Es decir, que no hubo comunicación ninguna a nivel espiritual. A partir del siglo XI. Del XI hasta el XX. Ok, entonces ya queda, vamos a decir que nos quedamos, por llamarlo de alguna manera, con la parte del Occidente y ahora, ¿cuándo viene la excisión con Inglaterra y con el Papa? Bueno, si quieres vamos a hablar de Inglaterra. No, dos minutos. Bien. No tiene nada que ver, pero vamos a tratar. ¿Por qué se produce la separación en el siglo XVI de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica? El rey Enrico VIII de Inglaterra quería casarse, pero estaba casado previamente con Catalina de Aragón. El Papa no le reconoce la nulidad porque entiende que fue un casamiento válido y eso lleva a que el rey enfadado pues se enemiste con Roma y apoyado por un sector del clero anglicano pues funda la Iglesia Anglicana por una cuestión de tipo civil o personal. Donde el rey es la máxima autoridad. Aún en la actualidad, la reina Isabel II creo que es algo así como la gran gobernadora, suprema gobernadora de la Iglesia Católica, perdón, de la Iglesia Anglicana. Entonces antes de eso ibas a explicar la separación de Occidente. En Occidente hubo un momento de tanta crisis y conflictos internos que llegó a haber exactamente un total de tres papas a la vez. El cisma de Occidente se produce en el siglo XIV entre 1378 a 1417. Hubo inicialmente dos papas y en el intento de arreglo se complicó la cosa y queriendo proponer un papa de consenso se llega en vez de un papa de consenso a un tercero. Esto fue a partir de 1410. ¿Qué se soluciona en el año 1058 cuando... No, perdón. Se soluciona con la elección del papa Martín V que queda como el papa de la unidad. Pero llegó un momento en la Iglesia Católica en Occidente, es decir, la que conocemos hoy en día en que había tres papas. Cada uno tenía sus seguidores a nivel de obispos, clero y fieles. Y los tres creían, no que eran tres, no, no, que cada uno creía que era legítimo y los otros eran falsos. O sea, que hubo un conflicto muy grande. Fueron 30 años en que la Iglesia Católica estuvo totalmente dividida. La verdad es que es como la misma historia. La misma historia cuando es un gran imperio. fíjense como Roma que abarcaba todo el Mediterráneo fue toda una tierra cristiana que hasta, bueno, como dice Miguel, era la Iglesia apostólica y romana. O sea que... Pero es tan difícil tener todos los territorios juntos pues lo mismo le fue pasando a la Iglesia. Seguiremos haciendo este tipo de programas porque con él entendemos mucho mejor todo lo que es la política, la geopolítica incluso. Y como en este momento pues las religiones también tendremos que irnos ahí. Como religiones de otro tipo también exisiones de la misma cristiandad van formando tiendas apartes y conquistando muchísimos devotos ahora mismo que casi, casi compiten con lo que es el catolicismo. Gracias Miguel por estar aquí. Gracias a ustedes por sintonizarnos y será hasta la próxima. Un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!